Mi nombre es Engel Tali, soy de la ciudad de Guatemala y lo que estoy haciendo es una iniciativa que se llama Pedaleando Guatemala que se ha propuesto el reto de recorrer toda Guatemala en 75 días, hoy es el día número 45 y bueno, estoy visitando los lugares turísticos del país, que esa es una de las cosas que queremos hacer mostrar a través de un viaje en bicicleta estos lugares lindos que posee Guatemala, pero también la cultura y bueno, nuestro mensaje en realidad es que las personas puedan vivir vidas más plenas y saludables subiéndose a una bicicleta y como dice mi amigo Zonguito acá, se ponen más guapos y guapas así que súbanse a la bicicleta y ese es nuestro mensaje cometido de esta iniciativa y bueno, quisiera extender un agradecimiento la verdad por los compañeros acá, pero también todo el equipo de la Policía Nacional Civil que nos permiten ser acompañados y escoltados, a veces en la ruta no todos poseen educación vial y la PNC también trabaja fuertemente el tema del tránsito y bueno, agradecido con ustedes por esta posibilidad y que tengamos un buen destino acá con nuestros compañeros Zonguito y Daniel hasta Río Dulce ¡Gracias! ¡Gracias!